¡A ver, señores y señores! ¡Buenos escuchas! ¡Ústicos, aquí vamos! ¡Uy! ¡Ya se la va! ¡A ver, déjame tenerlo para acá! ¡A ver, déjame tenerlo para acá! ¡Ay, qué onda que se te quita! ¡Para que cocine! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por la invitación por todo lo que hicieron El grupo Aster ya saben estoy por ciento con ustedes Y esta es una de las cosas que ustedes hicieron Gracias a todos, a doña Hortensia Arriba doña Hortensia Y arriba doña Hortensia Y arriba doña Hortensia Y arriba doña Jovita Tellez Y otra Jovita Tellez que no te miro Eso por fin que Tellez Gracias a todos 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 Gracias a todos